Una república socialista que duró solo 12 días Dos premios Nobel en poesía Una declaración de guerra a Japón cuando esta casi ya finalizaba El ascenso y caída de un presidente Y bueno, la caída también de un arquero en Brasil Acontecimientos registrados entre 1931 y 1989 Años agitados, ¿no? En los que un artículo en el Código Sanitario del país Descansa como un lejano recuerdo Solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo Para proceder a esta intervención Se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos Así es, hasta poco antes de terminar la dictadura Interrumpir un embarazo por motivos estrictamente médicos Era una práctica común, protegida constitucionalmente Una ley que pocos recuerdan Pero que un expresidente que quiere volver a la moneda Se encargó de revivir en una radio de Linares Es un tema muy complejo Entonces respetemos las decisiones personales Y no pretendamos arrogarnos la moral Vamos a discutir, a analizar el tema como corresponde Declaraciones que de inmediato viajaron velozmente por la ruta 5 Sur hacia Santiago Sin siquiera detenerse en Chimbarongo para comprar productos de mimbre Inaceptable de que alguien trate de elegir un drama Que afecta efectivamente a miles de mujeres Para politizarlo y convertirlo en algo de rendimiento electoral Acomodar la posición respecto de temas sensibles Para hacerle un guiño a algunos sectores políticos de izquierda En el fondo debilita las posiciones propias Jamás vamos a transar nuestros principios por razones políticas o por razones electorales Es totalmente claro que dentro de la iglesia hay un sí a la vida Es la posición nuestra basada en la razón Pero que no es transable Incluso un duro de su propio partido fue particularmente drástico Si el senador Frey quiere tener un programa que aune a todos los partidos de la concertación Una propuesta de ese tipo no va a tener respaldo ni asidero de nuestro partido Acorralado por todas partes El otro era presidente y actual candidato Decidió romper el silencio Estamos en el siglo XXI y no en la edad media Y por lo tanto aquí no hay ningún tema que estamos dispuestos a discutir todos los temas Y que los enfrentemos de una vez por todas Y recibió además algo de ayuda interna No hay temas tabús y siempre podremos discutir De aliados De alguna forma Existía un veto dentro de la concertación a plantear el tema Yo creo que lo que hace el presidente Frey es levantar el veto De otros sectores eclesiásticos La vida será sagrada como lo dice el primer punto Desde su concepción hasta la muerte natural Es bueno que haya diálogo sobre estos temas Del colegio médico En Chile se realizan abortos terapéuticos en el contexto de la relación médico-paciente Es una realidad en los hospitales E inclusive de un fan de Sebastián Piñera Es un instrumento necesario más allá de las premisas morales que hay Desde el punto de vista técnico-médico Esta es la única casi cosa que puedo sentir con Sebastián Piñera Polémica de carácter técnico-moral Que además sirvió para marcar diferencias entre los candidatos grandes Yo no he hecho ningún ofertón Yo no he comprometido nada Lo único que dije Abramos el debate Todos los temas se pueden discutir Pero los candidatos no solamente deben poner los temas También tienen que fijar con claridad Y con fuerza su posición Yo soy defensor de la vía Y siempre he sido y voy a ser defensor de la vía Debate que si finalmente toma rutas oficiales De ideas que se haga con altura de miras Pues si se abarca a la ligera un tema tan delicado como este Caracoles Eso sí que sería delicado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!